Música Ingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Estos son los titulares Detienen a sujeto que habría abusado sexualmente de una mujer postrada de 84 años Esto ocurrió en la ciudad de Porvenir El 68% de trabajadores de ENAB en Magallanes quieren retornar a sus labores presenciales Seremi de Educación de Magallanes y Juna Ever reactivaron programas de salud del estudiante Lunes 22 de marzo de este año 2021 Aquí comienza la edición central de Pingüino Multimedia Le agradecemos su sintonía como es correspondiente durante el inicio de esta semana Vamos a comenzar de inmediato con el desarrollo de las informaciones Y vamos a comentarle una situación grave que ocurrió en la capital de Tierra del Fuego Fue detenido un hombre que fue formalizado en el juzgado de garantía de esa ciudad Como autor de un delito de abuso sexual en contra de una mujer de 84 años con demencia y postrada La nota de Juan Valenzuela Prohibición total de acercarse a la víctima y de abandonar la región de Magallanes Esas fueron las medidas cautelares que impuso el juzgado de letras y garantía de Porvenir En contra del sujeto de iniciales POC Por presuntamente abusar de una mujer de 84 años Los hechos habrían ocurrido el domingo pasado La víctima que padece de demencia y tiene movilidad reducida Se encontraba en su domicilio con la persona que le presta cuidados básicos En un momento de la tarde La cuidadora abandonó el inmueble para hacer compras Y dejó a la octogenaria mujer en su cama El momento habría sido aprovechado por el imputado Quien entró al dormitorio de la víctima y procedió a realizar actos de connotación sexual Según la fiscalía, la situación fue descubierta por la cuidadora Quien entró a la pieza y vio la presunta agresión sexual Sorprendido, el imputado cesó los abusos Y se habría levantado con un movimiento brusco dejando caer a la mujer En ese contexto, el imputado ingresa a su domicilio y a su dormitorio Y procede a agredirla sexualmente Abusando de esta circunstancia Del trastorno mental que padece la víctima Como también aprovechándose de la incapacidad de oponerse El imputado es en ese instante que realizaba los actos de significación sexual Sorprendido por la persona que ejerce los cuidados sobre la víctima Quien ingresa al inmueble Y el imputado al verse sorprendido por esta Se pone de pie rápidamente Y la víctima, dada la circunstancia de salud que tiene Cae al piso desde la cama Solicitando inmediatamente esta testigo La presencia de carabineros La testigo llamó a carabineros Quien detuvo al individuo Y lo trasladaron a la tercera comisaría de Porvenite El imputado, que tiene 83 años Fue puesto a disposición de los tribunales de justicia Este lunes, para su formalización La fiscalía le comunicó que sería investigado Por el delito de abuso sexual Como medida cautelar Solicitó que se impusiese el arraigo regional Y la prohibición de acercamiento a la víctima Sin oposición de la defensa El juzgado mixto decidió Que el imputado tenga la prohibición absoluta De acercarse a la víctima En un radio mínimo de 100 metros La investigación durará cuatro meses No podrá entonces acercarse a la víctima A este imputado de casi la misma edad De la víctima de octogenarios ambos Vamos a continuar con las informaciones policiales Porque también un funcionario de la Armada Denunció ante carabineros acá en Punta Arenas Una serie de amenazas de su expareja De matar a su hija en común De tres años Esto mientras la expareja se encuentra En la ciudad de Viña del Mar La nota con Luis García Un hecho bastante inusual Se vivió en Punta Arenas Esto luego de que un funcionario de la Armada Concurriera a dependencias de la primera comisaría Porque temía por la vida de su hija Lo anterior a raíz de una serie de mensajes de texto Y correos electrónicos Que había recibido por parte de su expareja Y madre de su hija Donde ésta hacía alusión de que mataría a la menor A raíz de ello Concurrió hasta la unidad policial Con la finalidad de que puedan tomar contacto Con alguna unidad policial Ubicada en la localidad de Viña del Mar Donde se encontraba la mujer y su hija Para que puedan intervenir Y evitar que pueda cometerse un crimen Ante esta situación La octava comisaría de Viña del Mar Recepcionó el llamado De la primera comisaría de Punta Arenas Iniciando el operativo El que derivó con la concurrencia Hasta el lugar del domicilio Donde se encontraba la mujer y la menor Procediendo a la detención de ésta La niña fue trasladada Hasta las dependencias de un hospital En Viña del Mar Para posteriormente ser entregada A los familiares del padre De acuerdo a lo instruido Por el juzgado de familia local Por su parte La mujer fue puesta a disposición De la fiscalía Que les determinaron Proceder a formalizarla Quedando con la prohibición absoluta Acercarse a su hija Mientras dure la investigación Además de raigo Cabe indicar que la mujer También sería funcionaria de la Armada Y cumpliría funciones En la quinta región Bien, vamos a cambiar De ámbito informativo Vamos al área De la salud Le contamos entonces Que continúa La baja de positividad Y aumento De exámenes PCR En la región Mientras que En las últimas 24 horas Se informaron 27 casos nuevos La nota Durante esta jornada Y en una situación Que no se había evidenciado En lo que va de pandemia Fueron informados Más casos Encontrados a través De las búsquedas activas De asintomáticos Llegando a un 40,7 Del total informado En las últimas 24 horas Demostrando nuevamente La importancia De la estrategia Back Que se lleva a cabo Todos los días En distintos puntos De la región Lo que se ha transformado En una constante positiva Ha sido la baja De casos activos Las cuales Durante la jornada De este lunes Llegaron a 227 en total De los cuales Punta Arenas Registra 189 Es dirigir el informe Que en Magallanes Se reportan 27 casos nuevos 23 corresponden A Punta Arenas 2 abortos natales Y 2 sin notificación Magallanes De la fecha 22.787 casos acumulados El 40,7% De los casos Anunciados Hoy Fueron detectados A través de búsqueda Activa de casos Desde que se iniciaron Estos operativos El 20% De los casos Detectados Como positivos Han correspondido A esta búsqueda Local Demuestra Que al menos Ese porcentaje Ha sido De personas Asintomáticas Por lo mismo Es que recomendamos A todas las personas Que concurran A testearse Ya que estos operativos Son gratuitos No hay impedimento Que alguien pueda Testearse Incluso Más de una vez Si usted Interactúa Fuera de su hogar En diversos ámbitos Siempre estará Expuesto al virus Evite Contagiar a su familia Aunque sea sintomático Concurra A los lugares De búsqueda activa Que son anunciados A través de nuestras Redes sociales A nivel hospitalario Regional Se encuentran internados Un total De 272 pacientes Y tan solo Un 10% Corresponden A pacientes activos Al SARS-CoV-2 Magallanes presenta Hoy 227 casos activos 22.206 Personas recuperadas El detalle De casos activos Por común Es el siguiente En Punta Arena 689 En Puerto Natales 26 4 en Cabo de Hornos Y 2 en Porvenir En cuanto a muestras Ya se han analizado 164.646 Exámenes de PCR Tenemos una positividad Diaria De un 4% Y acumulada En la última semana De un 5% El domingo Se llevaron a cabo Dos aeroevacuaciones Desde la región De la Araucanía Hacia Magallanes Situación inédita Para la región Quien en un gesto De altruista Y acorde a la necesidad Nacional Extendió la ayuda Dos pacientes Fueron aeroevacuados Desde la región De la Araucanía Hacia Magallanes Es parte De la red nacional De atención Y de disposición De camas UCI Tal como Durante meses Muchas regiones Recibieron pacientes De Magallanes Esta vez Dada la condición Sanitaria que tenemos Y la disponibilidad De camas UCI Estamos recibiendo Pacientes De otras regiones Es responder Con solidaridad Con las regiones Que fueron solidarias Con nosotros Quedan 7 camas Disponibles UCI 5 en Punta Arenas Y 12 en Natales De la ocupación De camas UCI 10 pacientes Son casos positivos De los cuales 9 pertenecen Al hospital clínico Y uno al hospital De Natales El resto son Otros cuadros médicos Lamentablemente El punto negro Y que no ha podido Ser controlado Por la autoridad Sanitaria Han sido Los constantes Sumarios sanitarios Que se cursan Los cuales Ya superaron Largamente Las mil infracciones Y desde iniciada La pandemia Se han realizado Un total De 107.227 Visitas inspectivas A domicilios Para personas Positivas a COVID Contactos estrechos Casos sospechosos Y cuarentenas preventivas Durante el primer Fin de semana Sin cuarentena Tanto en Puerto Natales Como en Punta Arenas Los puntos de fiscalización Evidenciaron Un alza Esperada En el movimiento De pasajeros Esto Principalmente Motivados Por el avance De fase 3 En el plan Paso a paso De Punta Arenas Y Puerto Natales De ellos 27 son pacientes COVID 20 internados En Punta Arenas Y 7 en Puerto Natales Representan el 10% Del total de hospitalizados En la región Tenemos 9 pacientes En aislamiento 17 personas Que están En camas UCI 16 en el hospital Clínico Magallanes Y 1 en el hospital Doctor Augusto Isman En Natales Bien continuamos Con las informaciones Le contamos ahora Que un 68% De los trabajadores De NAP Aquí en Magallanes Desea regresar Al trabajo presencial Afirmaron Dirigentes sindicales De la estatal La nota De Pedro Escobar El presidente Del sindicato De trabajadores De NAP Magallanes Alejandro Mendaño Manifestó Esta mañana Que más del 68% De los trabajadores De la estatal Desea regresar A la modalidad De trabajo presencial Debido al alto Costo económico Y emocional Que representa El trabajo Desde la casa Es el tema Del teletrabajo De cómo se está abordando Y cómo se podría abordar A futuro En el cual nosotros Tenemos hartas aprehensiones Y sobre todo Le pusimos Porque esta ley Habla de que Se le va Por parte De la empresa Pagar el gas Pagar la luz Y el agua Y no contempla el gas Y sobre todo La preocupación nuestra El gasto más alto Es justamente El gas Así que lo recogió Muy bien La directora Vamos a ver Qué es lo que Sucede con eso Y también Le dimos a conocer Una encuesta Que nosotros hicimos Con nuestros trabajadores Del teletrabajo En el cual El 68,5% Quiere volver al trabajo La directiva sindical Se reunió En Punta Arenas Con la directora Nacional del Trabajo Lilia Jerez Si es un tema Es un tema muy relevante Para los trabajadores El uso Que se le está dando La ley de teletrabajo Hay primeramente Manifestar la existencia Del derecho a desconexión Que es un derecho Que está reconocido En la ley de teletrabajo Y por lo tanto La necesaria Digamos cumplimiento Que tienen que tener Los empleadores Al respecto Nosotros como dirección Del trabajo Estamos también Por supuesto En un rol fiscalizador De la ley del teletrabajo Y también en un rol De llamado Al diálogo social De llegar a acuerdo Sobre todo Y la implementación De esta ley Donde la dirección Del trabajo Por supuesto A través de los canales De diálogo social También puede colaborar Hay quien le plantearon Una serie de propuestas Y necesidades laborales Una de ellas Es que se extienda El pago de los servicios básicos De costo del empleador No solo a la luz El agua e internet Sino también el gas Afirmó que la normativa actual No fija el monto Si el total de la boleta O lo que el empleador Determine Y lo más grave Es que quedó fuera El pago del gas Que en una zona Como la de Magallanes Es un elemento esencial Indicó Agregó que los consumos básicos De las familias De los enapinos Habrían aumentado En promedio De un 50% En la mayoría De los hogares Indicó Avendaia Son el liceo Informaron sobre el reinicio De las atenciones De salud En el marco Del retorno gradual De las actividades presenciales En los establecimientos educacionales Durante este primer día Fue el turno Del primer control médico De la línea oftalmológica En la que durante esta semana Se atenderá Alrededor de 100 alumnos Con un horario de atención De entre las 8 horas De la mañana Hasta las 19 horas Mientras que La próxima semana La atención seguirá Según informaron Las autoridades Para más de 400 niños Agendados en esta área Igualmente Se espera que se siga avanzando Con las otras dos líneas De salud Que son vinculadas A La columna Y a la otorrinolaringología Asimismo Vale agregar Que el plan B Que tienen Es que si la situación Empeora Y se debe bajar A fase de transición O inicial Las medidas que se adoptarán Serán las de Realizar telemedicina Hoy día acá Estamos atendiendo Alrededor de 100 niños Y la próxima semana Continuamos también Con el operativo De controles De oftalmología Atendiendo a más De 480 Sin embargo En caso que las medidas Cierto Se acrecienten Nosotros también Innovamos el año pasado Ya agradeciendo A todos los equipos De los colegios Porque hicimos telemedicina ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a la distancia Capacitamos a los docentes De los cursos Cierto Específicos Que son de educación Formularia Primero Segundo Y sexto básico En la línea de oftalmología Para que ellos Pudiesen orientar A la familia Y detectar algún inconveniente Cierto Que tengan los niños Y las niñas La parte ya sea Visual O de otorrino O de columna Y después de eso Intervienen nuestros médicos Cierto Haciendo todo el trabajo De tamizaje Y después de control médico En cuanto a las atenciones Primero inició El operativo oftalmológico Y luego vendrá La otorrinolaringología Que es un grupo Más reducido De familias Que se irán Atendiendo por medio De las consultas De los prestadores Y al mismo tiempo De las consideraciones Por columna Posteriormente Viene lo que es salud oral Ya que Ha comenzado a regir Este mismo tema En siete comunas De la región Donde el cuidado Está enfocado En los alumnos De vera escolar Y también de primero básico Que presenten Urgencias dentales Con respecto A esta actividad El Ceremia de Educación De Magallanes Valoró Los esfuerzos Que se están realizando Para poder reactivar Este programa Hoy día Ya estamos en fase 3 Poco a poco Paso a paso Y voluntariamente Estamos ya Abriendo nuestros colegios Lo que nos permite También retomar Los sentidos Que tienen que ver Con la salud No solamente Oftalmológica Dental De columna Que es tan importante Cómo nos sentamos Hoy día El daño Que nuestros niños Han tenido En sus casas Que no han podido Corregir Su sistema De cómo tienen Que sentarse En momentos de clase Y estar permanentemente Conectados al computador Nos ha traído Ciertas dificultades En poder tener Los controles Así que Esto nos permite Básicamente Retomar El proceso De salud La importancia Radica en que Los estudiantes De colegios municipales En muchas ocasiones No cuentan Con un alto Presupuesto monetario Para atenderse De manera privada Debido a los altos costos Que esto implica Así es que El llamado Es agendar una hora Para atenderse En este establecimiento De forma gratuita Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos El desarrollo De nuestra región Neumático San Jorge Los invita a conocer Su amplia variedad De productos Además de encontrar Una amplia gama De neumáticos De todo tipo Con el mejor servicio Y a los mejores precios Más de 40 años Acompañando al conductor Magallánico Síguenos en nuestras Redes sociales De Facebook Instagram Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos Esperando en nuestra Casa Matriz Avenida Bulnes 01 350 Y en Zona Franca Local 3 Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento educacional Particular pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro Proyecto educativo Promoviendo La formación integral El desarrollo De valores Y actitudes Positivas Y la preparación Para la educación Superior Actividades Extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la Admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial Costero De la Marina Mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza Media completa Y no tienes antecedentes Bienvenido A nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras Te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Bien retornamos Con las informaciones Aquí en la edición central De noticias de Pingüino Multimedia Vamos al área judicial Porque durante esta jornada También la Defensoría Penal Pública Logró que el tribunal Absolviera un acusado De cultivar Canalizativa Argumentando que era Para consumo Personal El tribunal De juicio oral En lo penal De Punta Arenas Resolvió Absolver A un acusado Del cargo Que se le formulara En la acusación fiscal Como autor De un delito Consumado De cultivo De especies Vegetales Del género Cannabis Sativa En el veredicto Absolutorio El tribunal Tuvo presente Que si bien Con la prueba Rendida Testimonial Documental Y otros medios De prueba Resultó Acreditada Más allá De toda duda Razonable La existencia De la relación Fáctica Contenida En la acusación Dichos hechos No resultan Punibles Por cuanto La cannabis Sativa Cultivada Por el acusado Estaba destinada A su uso O consumo Personal Exclusivo Y próximo En el tiempo Así lo indicó El defensor público Jaime Obando El tribunal oral En lo penal De acá De Punta Arenas Acaba de emitir Un veredicto Absolutorio Respecto De la acusación Formulada Por el ministerio Público Respecto De nuestro representado Acogiendo La tesis De la defensa De absolución Por cuanto A mi representado Se le acusaba De plantación Y cultivo Ilegal Del género Cannabis Sin la respectiva Autorización Figura que Está sancionada En la ley 20.000 Sin embargo Se acogió Nuestra teoría Del caso Nuestra tesis En virtud De la cual Se acreditó El consumo De nuestro representado La poca cantidad De especies De cannabis Incautadas Que eran Para su consumo Personal Y próximo En el tiempo Lo que Cada vez más A nuestro juicio Deja en evidencia La postura De que Es un error La criminalización En este caso De Precisamente La figura Del consumo Personal Y próximo En el tiempo Hay que indicar Que el ministerio Público Buscaba una pena De tres años De presidio Por la infracción Del artículo 8 De la ley 20.000 Que sanciona Al que cultiva Plantas Del género Cannabis Sin autorización La defensa Sostuvo Que el hecho No es punible Por cuanto El acusado Es un consumidor De esta sustancia Desde varios años El defensor Obando Destacó Que el tribunal Al absolver Acogió Las alegaciones Y las pruebas De la defensa Confirmando De esta manera Que el autocultivo De especies Cannabis Destinadas A consumo Personal Y próximo En el tiempo No es punible Bien Continuamos Con las informaciones Vamos a contarles Ahora Que ciclovías De avenida Frey Presenta Un 75% De avance En su construcción La nota De Joaquín Maturana Los ciclistas Los ciclistas De punta Ya pueden ir Afinando Sus bicicletas Esto porque Ya un tramo Importante Del proyecto De la ciclovía De la ciudad Está casi listo La ciclorruta De avenida Frey Entre las calles Bella y Mardones Ya tiene Un 75% Avance Y debería estar listo Para el mes de mayo Mientras que El tramo De avenida España Entre las calles Bolivariana Y Piedra y Reserda Lleva recién Un 5% De progreso Pero tiene una fecha De entrega Para marzo Del 2022 Esta obra Contemplan Demarcaciones Y señalizaciones De acuerdo a la normativa Además de luminarias Contadores de bicicletas Y bici Estacionamientos Este proyecto Costará casi Mil millones de pesos Mientras Que el de avenida Frey Costará cerca De 380 millones De pesos El cual Es desarrollado Por el Ministerio De Vivienda y Urbanismo Esta iniciativa Tiene por objetivo Generar circuitos Continuos Que permitirán Usar la bicicleta Como un medio De transporte Más en la ciudad Lo cual aporta Múltiples beneficios Al tratarse de un medio No contaminante Económico Y que promueve La actividad física Recordar Que el proyecto De avenida Frey Debería estar listo Debería estar listo Este mes De mayo Bien le comentamos De que Punta Arenas Durante este fin De semana Que recién pasó Tras casi un año Que tuvo muchos Confinamientos Ya sea cuarentena O transición Fue que entonces Pasó a fase 3 Y eso hizo También que los locales Comerciales Del Mall Espacio Urbano Mejoraran Sus ventas Durante este fin De semana La nota De Patricio Piña Un extenso año Tuvo que pasar Para que Magallanes Pasara etapa De preparación Esto ha sido gratificante Para el sector Del comercio Quienes vivieron Un fin de semana Con una importante Influencia de público Debido a esta noticia Y el Mall Espacio Urbano No ha sido la excepción Ya que todos los locales Han esperado este paso A fase 3 Con todas las medidas Respectivas Con un máximo De 5 personas A lo sumo Y con un tiempo De 15 minutos Por persona Como máximo Además De las medidas sanitarias Que son habituales En el último año De pandemia ¿Cuánto han bajado Sus ventas En comparación A otros años? Brutal en realidad Como un 60% Se podría decir 60-70% ¿Tú estás acá Hace un año? Sí, ya tengo Dos años en la empresa Ah, entonces ¿Puede hacer Esa comparación Totalmente? Sí, sí Sí, no Como te digo Más bien al principio Sí se retomó Un poco las ventas Lo que fue en enero Cuando volvimos a abrir Bueno, abrimos en diciembre En realidad Pero en enero Sí Se ha cedido un poco Ahora bueno Estamos esperando Que con esta nueva Apertura De los fines de semana Sí Sí se puede retomar Las ventas Como antes Ok Pero no nos anuncias Por ahora No ha costado Bien porque Al final Antes Cuando estaba en paseo Era lo mismo La gente No respeta Incluyéndome Nadie lo hace Igual se salió en toque Queda Este En realidad Todo lo mismo Lo que se ha acertado Son los locales Yo creo que han bajado Como en un 40 o 50% La gente como que viene Ya casi la tarde En cambio antes Y nada Desde temprano Ayer Pese al saldo positivo Que tuvieron los locatarios No se generaron Grandes filas Más allá De las que hubo En el supermercado líder Con 30 personas Y de las multitiendas Falabella y Ripley Con 10 personas En un momento dado Por lo demás Las tiendas de ropa Se han visto beneficiadas Y asimismo Han tenido una visita Agrodal de sus clientes Bueno A nosotros nos conviene Porque La mayoría De los trabajadores Que trabajan por comisión Entonces Mientras más días Estén abiertos Digamos Más Más van a Van a ganar Digamos Por ello De ser comisionistas En términos comerciales Bien Pero en términos Más Personales O de salud En cuanto que Casi irresponsable Que nos hayan tirado Fase 3 Pensando en la cantidad De contagios Aún que hay en el país Y con el riesgo De que volvamos A fase 2 Y quizá cuarentena Entonces debería Ha sido un poco más lento Se espera Que siga llegando público De forma gradual A este comercio Y a todos los comercios Regionales Para que así Los locales Sigan abiertos Durante el fin de semana Ya que la mayor parte De los funcionarios De estos negocios Genera ingresos Por la venta Que realizan Con las llamadas comisiones Por lo que el llamado Es a seguir respetando Las normas sanitarias Y a mantener prudencia Para que de esta manera La fase 3 No tenga que tardar Nuevamente un año En llegar Bien Continuamos Le comentamos Ahora que el programa Jef Castores Dio a conocer Una nueva aplicación Para denunciar La presencia De estos animales En zonas silvestres Del territorio Nacional El programa Jef Castores Lanzó Una nueva herramienta Tecnológica Para denunciar La presencia De castores A través De una nueva aplicación Esto A través De la aplicación Para móviles Alerta Especies Invasoras Que estará disponible Para Android Y para IOS Los usuarios De la aplicación Podrán ingresar Registros Georeferenciados En caso De observar En terreno Ejemplares de castor Troncos Roídos Diquios O casas Dichas notificaciones Se ingresarán Al sistema De información Y alerta temprana Para ser analizada Y gestionada El tipo de acción Que se genere Dependerá De diversos factores Explicó El director Del programa Ya que Por ejemplo La presencia De castores En la desembocadura Del río de San Juan Generará Una acción Prioritaria Pues es un punto Por el cual La especie Ingresaría Al continente Lo cual Debemos contener En el ámbito De protección Enfrentar La amenaza De castores Uno de los principales Desafíos Para la preservación De los bosques En Patagonia En 70 años De presencia En la región Esta especie Exótica invasora Ha causado impactos En 27.000 hectáreas Equivalentes A un tercio De la superficie Del Gran Santiago Especialmente relevante Es el hecho Que la mayor parte De estas zonas Foscosas Corresponde A bosque nativo De Lenga Servicio a la edad más adulta porque tenemos que estar claros de que esta pandemia nos afecta a todos, independiente de que la podamos vivir en mayor o menor consideración en lo físico. Este es un tema que nos complica a muchos y los jóvenes sobre todo tienen que tomar conciencia que también hoy día son importantes factores para educar, para comprometerse y para ayudarnos a controlar esta situación, por lo menos aquí en la comuna, y podamos seguir avanzando. Quien también fue parte del conservatorio fue el profesor de tecnología del liceo Luis Alberto Barrera, Javier Garay, quien recalcó la importancia de efectuar este tipo de actividades donde participen sus alumnos con el fin de comunicar cómo se está llevando a cabo el proceso de vacunación y aclarar las dudas al respecto. Gracias a nuestra experiencia también podemos transmitir la importancia que implica vacunarse y lo importante también que ha significado todo este esfuerzo de parte del personal de salud. Así que para nosotros es sumamente importante el poder conocer, el poder también despejarse estos mitos sobre el tema. Yo no podía partir mi ramo, y más que algún ramo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, no podía partir mi ramo desde la parte humana. ¿Qué significó esta pandemia? Y qué todavía significa, de hecho. Estamos todavía en todo un proceso. Si bien nuestra región está viviendo un proceso distinto de disolución de casos, no por ello tenemos que bajar los brazos. Convertirse en agentes de comunicación para transmitir información veraz a sus pares y cercanos fue lo que destacó la encargada del programa de inmunización del Servicio de Salud de Magallanes, Romina Leiva, apuntando al principal objetivo de la charla. Y esto es súper importante, ya que nos permite acercarnos a este grupo etario y además poder entregarle información fidedigna y de tal manera que ellos encuentren la seguridad y la confianza en nuestro equipo y en las vacunas que se están utilizando para poder llevar a cabo este proceso de manera exitosa. Y además, también nos sirven para que ellos mismos transmitan la información a sus padres, a sus amigos, sus conocidos y a sus propios familiares, que quizás tienen los mismos temores que ellos con respecto a las vacunas del COVID-19. Por su parte, desde la Ceremi de Salud, la encargada del programa de inmunizaciones, Janet Versalovich, enfatizó que estas instancias permiten resolver dudas y mitos sobre la campaña de vacunación que se está realizando en nuestro país. Fue una instancia de conversación donde uno puede reforzar algunos aspectos como son los de prevención para esta patología, ¿cierto? Como el lavado de manos, el distanciamiento social, el tema del uso de la mascarilla, que es algo importante, sobre todo ahora que vamos a entrar en la fase 3. Según lo indicado por los organizadores, esta jornada se continuarán realizando para continuar incentivando a jóvenes a instruirse respecto al plan de inmunización y de esta manera lograr que la región continúe liderando el proceso de vacunación a nivel nacional. Bien, hasta aquí las informaciones en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia con todo el trabajo del equipo de prensa. Mañana ya volvemos con más informaciones desde las 7 horas con Jorge Gómez. Una vez finalizadas las noticias, viene el comentario del día a cargo del pastor evangélico David Payan. Que tenga buenas noches. ¡Gracias! Muy buenas tardes. 10 y 11 de abril, el día de las elecciones en nuestro país. Tenemos que escoger, tenemos que elegir, tenemos que dar nuestro voto de confianza a candidatos que van a ser miembro de la Asamblea Constituyente o de la Convención Constituyente. También concejales, alcaldes. Nosotros como ciudadanos hemos escuchado, por ejemplo, vienen elecciones. Es tiempo para darle oportunidad a nuevos rostros, a nuevas personas, a nuevos ciudadanos que ocupan estos lugares. Pero con pena y con tristeza hemos visto, y yo he sido un claro denunciante de que en nuestro país tenemos muy, muy fuerte un sistema electoral que sólo beneficia a los partidos tradicionalmente ya conocidos. Entonces, como existe la única posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de verdaderamente cambiar los apellidos, de cambiar los rostros y de cambiar todas aquellas personas que de alguna u otra manera son parte de un conglomerado político, conglomerados políticos que durante 30 años han estado siempre haciendo exactamente lo mismo, sólo buscando los beneficios. Y en esto soy un defensor del derecho que tiene cada ciudadano. Por eso es que mi llamado en este momento es a usted, vecino, vecina, aquí en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas y todas las ciudades alrededor que tengan la posibilidad de oír y de escuchar este comentario, es que hoy día tenemos nosotros la posibilidad de cambiar la historia. ¿Usted quiere ver nuevos rostros? Vote entonces por nuevo rostro. ¿Usted quiere ver nuevos apellidos? Vote usted por personas a las cuales usted le da su voto de confianza, pero que no son partes. Estos días escribía un pensamiento que decía que no estén vacunados con la ideología partidista que tanto mal ha hecho a nuestra sociedad. Perdonen por aquellos que están a favor de la ideología partidista. Yo personalmente creo que los partidos políticos son en nuestro país hoy día una herramienta, sólo una herramienta para poder llegar a ocupar cargos dentro de lo que es nuestra estructura social y política en este país. Una herramienta considero que son los partidos políticos, pero lamentablemente durante 30 o 40 años hemos visto solamente acomodos, hemos visto personas apernadas, apitutadas, como usted quiera llamarlo. Tenemos senadores que llevan 30 años en el Senado, tenemos diputados y senadores que se han cambiado de una cámara a otra, tenemos alcaldes, tenemos concejales, sí, que han hecho literalmente de esos cargos que son públicos y de confianza, literalmente una profesión. Entonces quiero en esta hora pedirle a usted como ciudadano, como miembro de esta sociedad chilena, que es tiempo de cambiar la historia. Vote por Rostros Nuevos, vote por aquellos candidatos independientes, vote por aquellos candidatos que van en una lista. Yo en su momento también me tuve que anotar e inscribir en una lista y usted es testigo, fui precandidato a la Asamblea Constituyente. Pero, lamentablemente, por todo este formato que existe en nuestro país, a esto también vino ahora a agregársele que debían haber cupos reservados para, que debían haber cuotas de género, etc. Todo esto hace justamente que esta estructura partidaria, esta ideología partidaria, sea tan fuerte y que ellos solamente lleven y pongan nombres de personas a los cuales ellos quieren colocar. Lo he dicho, no tengo ningún problema en repetirlo. Creo que este momento es justamente la Asamblea Constituyente, el momento y la ocasión de llevar los mismos nombres, los mismos apellidos, probablemente otros rostros, pero con los mismos apellidos. O resucitar a aquellos que han estado por tiempo en un letargo político y social. Hoy, ciudadano, quiero pedirle a todos ustedes que estemos conscientes. El 11 de abril tenemos una oportunidad para cambiar la historia. Vote usted por nombres y apellidos nuevos en la política y que no estén vacunados ideológicamente con partidos políticos tradicionales. Será entonces hasta un próximo comentario ciudadano. Muchas gracias. Pingüino Multimedia presenta el comentario de Rodrigo Prenafeta de Paralelo 33. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre el alcalde comunista, militante del Partido Comunista y alcalde por la Comunidad de Racoleta, Daniel Jaud, porque acaba de lanzar unos duros ataques en contra de aquellos que son parte de la centro izquierda chilena, llamándolos neoliberales, particularmente de haber sido parte y en muchos casos de ser lo que él llama una social democracia neoliberal. Que vamos a analizar un poco esos conceptos porque, seamos sinceros, son unos conceptos que están como mezclados y una parte hay como una cosa bien hipócrita que la vamos a observar, pero también hay una parte de razón en lo que dice con el tema de la social democracia, sea porque él argumenta que en Chile lleva gobernando 20 años la social democracia, si es que no más, y que es el sistema que ha llevado los problemas en Chile. Y yo concuerdo en ese punto, aunque sacamos conclusiones distintas. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal, Greven Sound, bueno, ahí el nombre, que se metió el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias aportes como el tuyo.